La radio te forma, es mucho más educativo, mucho más formativo. A donde llega la radio, no puede llegar nadie, nadie. Radio. Radio. Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11-65-16-44-46. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813. Y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad de la media, hay que ponerlos otros. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Radiocaput.com Estás conectado. Estás en Caput. Leo Greco con K. Por Radio Caput. El latín es una lengua muerta, pero todavía seguimos utilizando algunas frases, algunas palabras. El profesor Jiménez hizo una pormenorización de esto. Por ejemplo, a posteriori, significa después del hecho. A priori, antes del hecho. Ad honorem, es por el honor, gratis. Ad referendum, a condición de ser aprobado por alguien superior. Agenda, quiere decir lo que hay por hacer. En latín, alias, es de otro modo, con nombre diferente. Bonafide, quiere decir de buena fe. De facto, es de hecho. Ex abrupto, bruscamente. La palabra gratis es latina. Quiere decir de gracia, sin pagar. Infraganti, quiere decir en flagrante, en el mismo momento de cometerse un delito. Y el escudo de Argentinos Juniors, ¿cómo me voy a olvidar de eso? Mens sana, un corpore sano. Mente sana, en un cuerpo sano. Mente sana, en un cuerpo sano. ¿Cómo les va? ¿Anda todo bien? Claro, estamos bárbaros. Porque cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner, mal llamado CSK, es algo que necesitábamos para cambiar nuestra vida diaria, para empezar a sonreír al tomar el colectivo, al ir al trabajo, a pedir trabajo, al hacer el amor, al hacer un asado. Después hay temas superfluos. Que los jubilados ganen el triple, que los remedios estén al alcance de un jubilado, o de un paciente oncológico. En todo caso, gratis, porque tenemos un Estado muy rico, tenemos un país muy rico, lleno de petróleo, peces, tenemos litio, cobre, oro, gas, una pampa húmeda maravillosa, con gente que si le haces una retención del 20% no se va a morir de hambre, no va a dejar de comprar una nueva 4x4, para nada. Y además es generoso el pueblo argentino. Así que no se preocupen por esas pelotudeces, porque ya están solucionadas. Vamos a los detalles, a las cosas que nos hacen sonreír, como un campeonato mundial, esas cosas que no tienen nada que ver con la guita que ganamos, ni con nuestras enfermedades, ni con nuestro hambre. El mundial no solucionó nada de todo eso, pero nos dio una alegría. Y ahora el centro no se llama más, Centro Cultural Kirchner. Esas son medidas, estas son las preocupaciones de un presidente, de un país como este, como Dinamarca, Suiza. ¿En qué van a pensar esos tipos? Tenemos todo solucionado. Quedan esos detalles. Hacer un puentecito, inaugurar un lavarropas, cambiarle el nombre a un teatro, a un centro cultural maravilloso, el más importante de América Latina. Y nada más. Total, acá no pasa nada. Qué caro que nos va a salir todo esto. No lo del Centro Cultural Kirchner, lo decía Máximo. Solucioná los problemas de los jubilados, solucioná el problema de los despidos, solucioná el problema de los ingresos, solucioná el tema del transporte, del combustible, y eso es un detalle. Te lo dice alguien que importa ese apellido. Lo que pasa es que la trampita está ahí. Están buscando este tema para discutir, cuando no es el tema más importante. Y algunos se van a enganchar. Yo, el pelotudo, te está hablando de este tema, pero por detrás te estoy diciendo cuáles son los verdaderos temas para solucionar la desperonización. La desperonización ya se intentó con bombardeos en la Plaza de Mayo, se intentó con fusilamientos, se intentó con presidio, de todas las maneras. Se hizo cada vez más grande. Es un movimiento histórico del cual no podés salir. Es como eliminar a Boca. ¿Cómo haces? Vamos a eliminar a Boca por decreto, los vamos a encarcelar, vamos a quitarle la historia, le vamos a borrar los libros, que digan todos los campeonatos que tiene. No podés hacer eso con Boca, ni lo podés hacer con Platense. No sé si me entendés. No lo podés hacer con talleres. Con San Martín de San Juan no se puede. Porque son cosas que, además de los tiempos vividos gloriosos que tienen cada uno de estos equipos y que tiene cada uno de los partidos políticos que han hecho vivir a la Argentina mejor, además de todo eso, está el recuerdo de los tiempos vividos felices. Pero está la institucionalidad. Todo eso después se paga. La inmortalidad de los milicos en el poder se vino abajo. Se vino abajo con la economía que se estaba destruyendo. Había un odio social muy grande. Ya no se podía reparar ninguna de las grietas que tenía y se inventaron una guerra. Con los derechos que tenemos sobre las Malvinas, pero se inventaron una guerra para perpetuarse en el poder. El presidente fracasado, el borracho de Galtieri, decía las urnas están bien guardadas. No tenían intenciones de que vuelva la democracia. Sin embargo, esa deliberada guerra, esa no planificada guerra, bueno, nos llevó a ese fracaso y con eso se quebró el gobierno militar. Llegó la democracia con las instituciones y son ellas quienes nos tienen que una vez más, pasados seis meses de este gobierno, seis años de este gobierno, 60 años de este gobierno, volver a poner en el banquillo a los culpables y que paguen. Pero esta vez es hora de que paguen los civiles porque Martínez de Hoz murió de viejito caminando tranquilo por las calles de retiro. El que pagó fue Videla, su mano ejecutora. Así que es hora de que estas personas que están haciendo negocios y le perdonan a Galperín 100 millones de dólares cuando le quitan los remedios oncológicos a la gente, cuando se habla mal de las universidades y le restan todo el presupuesto, mientras que a Elstein le van a dar el predio de la televisión pública. No, esta gente merece ser juzgada y en algún momento va a pasar, por más que tengamos la quinta flota en el Río de la Plata, va a pasar, va a suceder. El mundo estaba con Ucrania hace dos años, hoy se lo sacan de encima a Zelensky como un mosquito del dengue. Va a perder, va a tener que exiliarse o lo van a fusilar, morirán en combate o terminará en un cabaret en París travestido como eran sus inicios en la carrera y un pueblo como el ucraniano dio vidas por ese loco neonazi. Algún día iba a pasar. Bueno, en el poder que más confío no es en el poder ejecutivo al cual yo puedo cambiar con mi voto. es el poder judicial, es el más peligroso, es el más dañino y es donde van a parar todas las causas para encarcelar a alguien o para perdonarlo, para cajonear una causa o para tratarla en 48 horas con gente que vive muy bien cobrando millones de pesos, no pagando impuestos, teniendo a perpetuidad su cargo. Va a ser muy difícil sacarlo de ahí porque sería inconstitucional hacerlo de una manera caprichosa. Pero Néstor Pudo vendrán tiempos mejores, lamentablemente va a pasar tiempo, mucho tiempo, porque aunque mañana venga Jesús salir de este laberinto va a ser difícil, pero si Néstor Pudo, si Perón Pudo, no te puedo decir, no te puedo hablar de otros más. La historia no registra a otros más. Pero bueno, bienvenidos a Leo Greco con K. una cautelar ordenó que el Estado le entregue los medicamentos a un paciente oncológico de 44 años que los necesitaba para vivir y el gobierno de Milley, en vez de acatar, apeló. son unos hijos de puta, pero de verdad, ¿eh? y la luna llorando sin parar Longby, ¿te suena? Longby, ¿no lo viste en el calefón, en la cocina? Es una marca tradicional. Suspende al 50% de sus trabajadores en dos plantas por caída en las ventas. La empresa anunció que las suspensiones se darán a partir de hoy y hasta mediados de abril. Mirá que bien, che. Vamos, viva la libertad, carajo. Y ya se viene abril, sí, el 2 de abril conmemoraremos el Día de las Malvinas, pero un día antes los combustibles aumentan alrededor de un 5%, ¿qué te parece? Viva la libertad, carajo. Gracias a todos los que me siguen por Instagram, arroba leogreco, y cuando escribas leogreco es con K, como este programa, arroba leogreco, 140.000 seguidores. Para ser de la tercera edad, está bien, ¿no? Como Instagramer. Y se vienen las Pascuas, Coto y la promoción. Coto, yo te conozco. Llevando dos huevos de Pascua, el segundo lo pagás solo el 50%. El auténtico y literal me costó un huevo y la mitad del otro. Esto pasa siempre. Las roscas, los huevos, a la semana, están en oferta, pero no antes. Mirá lo poco que venden, por lo caro que están y porque uno tiene otras prioridades, que la oferta viene antes de que se celebre. Es como que el turrón ya está en oferta el 22 de diciembre. Insólito. En Toyota recortan 400 puestos de trabajo y planes de retiros voluntarios en marcha. ¿Te acordás en la época de Cristina cuando se instalaba Toyota acá? La alegría, la cantidad de operarios, lo contentos que estaban los ponjas que venían y yo me acuerdo de una cadena. Todo esto entre Macri y Milley lo destruyen. No les interesa todo esto. No les interesa. Lo importante son los negocios inmobiliarios. Lo importante es perdonar a Marcos Galperín que ahora va a invertir 2.500 millones de dólares en México, perdonarle los 100 millones de dólares que tenía que pagar como impuesto. En cambio, a vos te ponen las ganancias. ¡Viva la libertad, carajo! La voz del interior que le pertenece a Clarín publica que Petroquímica Río Tercero en Córdoba suspende personal por sobrestock y baja en las ventas. Mirá vos. Bueno, el predio de la televisión pública de lo que era TC, 400 millones de dólares es lo que cuesta. Pero también tienen una planta con la antena en Pacheco que cuesta lo mismo. Bueno, todo esto indica que se lo van a dar a Elstein. Pero también hay otras propuestas. Constantini, el empresario, el que inventó Nordelta. Los rematadores en nombre del Estado, bueno, la cara visible son Martín Maestu y el cerebro de las sombras Rodrigo Lugones. Ampliaremos. Esto lo publicó Jorge Real. Vamos a ponerle un poco de sonrisa a todo esto. Hay gente pelotuda como la que votó Amiley que disfruta de ciertos beneficios pero no ni siquiera sabe de qué se trata su beneficio. Lo admite como natural, lo asume como un derecho, así como nacés con dos manos, es decir, yo nazco con aguinaldo en mi primer trabajo. Yo nazco con una cunita en una casa muy pobre, me entregan una cunita con todos los elementos para los primeros meses de vivir, así mi mamá no me aplasta por dormir con ella, cosa que sucede porque vivimos todos en el mismo ambiente. Y otros asumen que llegado el año te tocan 15 días y te tomás vacaciones y está todo pago y lo asumen, no saben que eso costó vidas, fusilamientos, bombardeos, que cualquier cosa, inclusive las 8 horas de trabajo, que no sean 16, es porque hubo gente que murió para luchar por eso. Que vos tengas una universidad gratuita y que también sea pública y obligatoria la educación primaria, costó vidas. Que no te tengan que enseñar la vida de Cristo, que sea laica la educación, también costó vida. y estos fueron derechos conseguidos a través de lucha, a través de la unión cívica radical, los conservadores, la educación viene desde Roca, desde Sarmiento, que se peleaba mucho entre ellos, los derechos laborales, Perón, el salario mínimo vital y móvil, Ilia, y después si te tengo que nombrar todo lo que se consiguió con Néstor y Cristina, no me alcanza el programa. Pero bueno, hay gente que es boluda, vota a mi ley, pero necesita trabajar. Mucha gente, mucha gente de la clase trabajadora votó a mi ley. Y vamos a escuchar la anécdota de las vacaciones pagas según el jefe de un muchacho que disfrutó de su febrero. Escucha, escucha. Escuchate esta porque te morís. Hoy se reincorpora un empleado a la fábrica y no va que nos saluda. ¿Y cómo te fue en las vacaciones? Se fue a Brasil, a Río de Janeiro. Ah, espectacular, espectacular. Primera vez que viajo en avión, divino el hostel, espectacular todo. 20 años tiene, primer laburo en blanco, la verdad que primeras vacaciones que se bail con los amigos. Y al mediodía a la hora de comer toca la oficina, tic, tic, Guille, ¿puedo pasar un toque? Sí, sí, pasa. Viene y me trae unos tickets. ¿Cómo los tickets? Sí, sí, Guille, los tickets de las vacaciones. ¿Cómo los tickets de las vacaciones? Sí, sí, los tickets de las vacaciones. El vuelo, el hostel, que me moví ahí, la comida. Decí que gasté poco, me dice, porque fui a hostel. Así me quedé, mirá. Las vacaciones pagas no son así, amigo. Las vacaciones pagas río de río de janeiro. Le expliqué todo. Se fue re triste. Uh, Guille, yo pensé que las vacaciones pagas, era que la empresa me pagaba todo. Yo, la verdad, pagué un vuelo, pagué hostels. Yo encima dije, bueno, para no hacerlo gastar tanto a la empresa, voy y pago un hostel. Impresionante, un pelotudo importante, votante de mi ley. Pero, vamos a meternos ahora en cuestiones que tienen que ver con la libertad. Los libertarios, la libertad. Vamos a ver cómo se ve, vamos a escuchar al mexicano, le digo yo, nació en Brasil, pero Diego Ruzarín, es un hombre que trabaja mucho en redes, muchísimo, yo lo admiro, es un hombre de izquierdas. Y, bueno, se pone a hablar un poco sobre el discurso de mi ley, ya hace un mes, el primero de marzo, y de lo que dice sobre los partidos políticos, sobre la financiación de los partidos políticos, que a vos, clase trabajadora, esto no te va a ayudar en nada, ¿eh? Siempre va a ayudar a los que más tienen. El pensamiento de Diego Ruzarín. Mi ley no deja de dar noticias, y la verdad es que esto yo creo que era algo que se esperaba dada su inclinación política. Ahora sale con esta, Diciendo que va a eliminar el financiamiento público de los partidos políticos, y cada partido político se deberá financiar con aportaciones voluntarias de donantes o afiliados políticos. Vamos a ver aquí la declaración y ahorita lo comentamos. Y a su vez, eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos. Cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios. Yo creo que se puede resumir en lo siguiente. Muchas veces, más que despilfarro, lo que se hace es una instrumentalización ideológico-política del dinero público, del que pagamos los trabajadores, del que pagamos los contribuyentes. ¿Cuál es la letra pequeña de esto? Va a pasar que, a partir de ahora, el financiamiento de estos partidos va a partir de grandes capitales, de lobbies con gran poder, una instrumentación institucional privada que va a ser la que tenga poder para insuflar de capital a esos partidos y que esos partidos van a tener poder en base al capital privado que tenga. ¿Y eso qué puede conllevar en algún momento? Pues lo que pasa en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos que es el gran epítome de la democracia? Pues pasa que solo se pueden dedicar a la política realmente de manera efectiva la gente que tiene dinero para pagarse una campaña electoral y la gente que tiene dinero para pagarse un gran financiamiento político a nivel de cuadros, etc. Donald Trump jamás se hubiera podido presentar por el partido republicano si no hubiese sido millonario ya de por sí. Lo que va a ocurrir en Argentina a mi juicio es que a partir de este momento si no se cambia esta ley con un nuevo gobierno solo podrán presentarse a las elecciones en Argentina y solo podrán pagarse una campaña electoral los ricos. Los ricos que serán aquellos que puedan financiar a los partidos políticos que sigan sus intereses de clase y también geopolíticos. Eso es lo que yo veo detrás de esta noticia que realmente aunque parezca muy bonita es un déficit democrático bastante considerable y un acto político en realidad y profundamente perverso. Ya habíamos platicado como a fin de cuentas la gente olvida que la democracia que tenemos nosotros es una democracia burguesa. A fin de cuentas los intereses que se defienden son los intereses de las personas que tienen acceso al poder. Todo el mundo sabe que las campañas cuestan dinero. La pregunta anteriormente era de dónde viene ese dinero. Y concuerdo contigo es verdad que podemos ser críticos y compartiríamos incluso algunas posturas de que por supuesto que no se hace buen uso siempre de los fondos públicos. Pero llegar a este extremo de esta medida que esto me parece una de las grandes victorias de los liberales populistas en nuestra generación. Capitalizar en el hartazgo de la corrupción de la política y decir que la solución es menos política. Lo que nosotros consideramos corrupción en nuestros países que es la intervención del dinero en contra de los intereses democráticos, burocráticos de un Estado funcional es porque en Estados Unidos existe el lobby y está perfectamente legalizado. Una empresa, una empresa, una entidad privada que vende productos y bienes puede tener un representante en Washington, D.C. haciendo lobby directo por los intereses de su categoría o incluso de su empresa directamente. Y aquí surgen lobbies gigantescos como la industria farmacéutica o la industria de armas que gastan una fortuna en empujar sus intereses. Porque esto no quiere decir que ahora todos los partidos van a tener un punto de partida. No, es que de facto los partidos carecen completamente de contenido ideológico y político, sino que se vuelven fantoches, marionetas directamente de los capitalistas que los van a patrocinar. O sea, más bien, esta medida, ¿sabes de qué debería venir acompañada? Que los políticos por lo menos usaran los logos de las empresas que los patrocinan en su camiseta. O sea, y transformamos la política en Fórmula 1. Interesante, ¿no? Síganlo. Diego Rutzarin con doble Z y termina con N. Diego Rutzarin. Es muy interesante lo que opina este hombre. Esto, visto desde el lado de la izquierda, pero desde el lado de la derecha, en España invitaron, y no dice en ningún zócalo quién es este muchacho, invitaron a un libertario, pero un libertario de verdad, a un liberal de verdad, mejor dicho. Así que vamos a escuchar este español y cómo ve un liberal a un tipo como Milley, cómo ve un protolibertario a un tipo como Milley. Ahí está. Escuchen lo que dice este libertario español en el centro de los planes de la izquierda. Desde el primer día. Desde el primer día. Yo lo de la motosierra y la licuación está muy bien, pero defender la libertad cuando lo primero que has hecho es irte a Wall Street a pedirle a fondos de inversión que inviertan en determinadas empresas que tienen territorios, que tienen materias primas y que tienen terrenos, pues a mí eso no me parece el Adalí de la libertad. Yo siempre le he criticado desde el minuto uno que no jugar a dos bandas con China y con Estados Unidos. Hay gente que no sabe a lo mejor que esto se puede hacer, se puede hacer. Hay países que lo han hecho. El problema es que a Milley le dice Estados Unidos, le dice Wall Street y se lo dice Blinken públicamente que tiene que elegir entre China y Estados Unidos. Argentina es un país que tenía muchos lazos con China. Podemos discutir si esos lazos se habían hecho en una relación de más o menos dependencia, pero China era uno de los principales países que suministraban divisas a Argentina. Argentina es un país que tiene muchas materias primas, China necesita materias primas, evidentemente esa alianza está ahí. Lo que no tendría que haber hecho es haberla cortado, es decir, tendría que haberla compaginado con las negociaciones con Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que si tú vas a dolarizar tu economía no puedes tener a los chinos dentro porque entonces Wall Street no quiere entrar ahí. ¿Pero tú te crees que va a dolarizar su economía? No va a dolarizar nada, lo que va a hacer es meter a BlackRock en el Banco Nación, va a vender el país por trozos a grandes fondos de inversión de Estados Unidos, van a hacer lo mismo que están haciendo en Ucrania pero sin pegar un tiro y cuando se haya acabado la fiesta nos dirán ¿veis como los liberales eran unos ladrones? ¿Veis como los liberales no tenían la solución? ¿Y sabes lo peor de todo? Que llevarán razón, que llevarán razón. Por eso yo que vengo de un ambiente bastante libertario, lo he criticado mucho desde el primer momento porque creo que es un muñeco, es una marioneta y evidentemente me han llovido tortas por todos los sitios, pero bueno, yo soy como Cristiano Ronaldo, a mí me gusta que me piten, con lo cual ahí también estoy un poco cómodo. Bueno, el hombre sabe y opina desde ese lugar de la ideología. Lo que pasa es que acá tenemos una contaminación de odio que viene desde hace mucho tiempo, casi nace con la patria, ese odio, esa grieta, esa compulsión a eliminar al que protege y defiende de las fauces del liberalismo, del conservadurismo, de los militares, de aquellos que defienden el dinero de los que más tienen y entonces se genera una grieta entre pueblo y gobierno que solamente se subsana cuando aparecen tipos como Irigoyen, al cual lo hacen odiar y lo derrocan, como Perón, al cual tratan de hacerlo odiar, pero bombardean una plaza de mayo, tipos como Alfonsín, al cual le hacen todo tipo de zancadillas azonadas militares, 19 paros generales, porque se atreven a pelear con los pesos pesados aunque lo tengan que hacer con una sola mano atada y sean peso pluma, con Néstor y Cristina y te lo hacen odiar, y hay pelotudos que miran la tele y entonces comienzan a odiarlo, deja eso para la religión, lo de creer déjalo para la religión, creas en Buda, en un tótem, en Cristo, Mahoma, no importa, déjalo para la religión, pero no, no en la política, no le creas a los profetas como los periodistas, ni a mí, ni a nadie, pero eso te da laburo. Vamos a ver a una persona muy desagradable que pertenece al PRO, a este ejército de odiadores, es esta, vamos a verla, es una intendenta de un pueblo de Córdoba que se llama Marco Juárez y fue esta que estamos viendo que se llama Sara Majorel o Mayorel, Sara Majorel, Sara Majorel, Sara Majorel, acordatelo, Sara Majorel, podés encontrarla caminando posiblemente por las calles de Marcos Juárez, saludada por la gente porque son cordobeses, son muy antiperonistas, muy antiquirneristas, y ya sé que estuvo de la sota, pero lo que demuestra Córdoba ahora es que tiene unas intenciones de suicidio terribles, y esta tipa que pertenece al PRO y es intendenta de allí, dio la orden de destruir el monumento a las Madres de Plaza de Mayo. Vamos a ver ahora un video de un señor que registra esto y como estamos haciendo radio también, más allá de poder vernos por YouTube, voy a relatar en algún momento lo que se está viendo. Comienza el video de este modo. Vamos a verlo. El señor se acerca, ¿ves? Se va acercando. Seguramente la orden viene del Ejecutivo, no me cabe duda porque teníamos previsto una reunión con el Consejo Deliberante. Es un parque enorme con hamacas. Que la he pedido nuevamente. Es un concejal, entonces. Y bueno, acá en Marcos Juárez está ocurriendo esto. Se acerca a por lo menos seis obreros. total del monumento porque vos sabés que si me hubiesen llamado no estarían haciendo eso. Eso ya está previsto para levantarlo con una grúa. Chicos, eso está previsto para levantarlo con una grúa. Pero los obreros no le dan bola. Está bien, ustedes cumplen directivas seguramente, o sea, ahí está todo bien. Bueno, pónganse lindos porque van a salir a nivel nacional. Es un pañuelo grande. Van a salir en la televisión a nivel nacional. Es un gran pañuelo. De Antonio los mandó, obviamente. Pensar que nos decimos que somos una generación, que somos los hijos de la democracia. Bueno, evidentemente en esta democracia hay hijos y entrenados. Bueno, lo que estábamos viendo, aquellos que compartíamos imágenes en YouTube es un puñado de obreros destruyendo un pañuelo importante, grande, corpóreo, que estaba al pie de una bandera. Seguramente esto le molesta a mucha gente. Mucho más molesto es que te lleven un pibe de 17 años que luchaba por el boleto estudiantil. Un marido que era delegado de los obreros en una fábrica. un profesor que daba clases de filosofía en la universidad. Simplemente por eso, porque era gente peligrosa. Y esta reverenda hija de puta pertenece a un partido de hijos de puta que es el PRO, se llama Sara Majorel, Sara Majorel, es la intendenta del PRO de Marcos Juárez en Córdoba. Es quien dio la orden de destruir el monumento a las madres de Plaza de Mayo. Pero debo reconocer que el pueblo de Marcos Juárez la eligió. Ella ya tenía este pensamiento, no lo descubre ahora, no se saca el disfraz, no, no, nada por el estilo. Es esta. Recuérdenla y apláudanla. Todos los habitantes de Marcos Juárez, todos los cordobeses si quieren, encuentran a alguien que está llena de odio y reacciona ante unas señoras que ponen muy nerviosas a estas personas que son un sorete al lado de Camps, de Videla. Bueno, ellas pudieron con eso, ellas estuvieron nominadas al Premio Nobel de la Paz, las reconocen en todo el mundo, las invitan a todos los congresos. Sting vino acá en el 85, les rindió un homenaje, les compuso una canción y la subió al escenario. Esta sorete no tiene nada que hacer. Pero nada que hacer al lado de lo que significan para el planeta. Acá hacen que las odiemos, pero en el planeta son reconocidas madres y abuelas. Y mucho dirigente del mundo entero viene a visitarlas y acuden a su casa y las felicita. Todas las películas nuestras que ganaron un Oscar, la historia oficial y también el secreto de sus ojos tienen que ver con esto de la desaparición de personas y el terror que se vivió desde el 74 hasta el 83. Muchacha, vas a terminar siendo el sorete que eras antes de ser intendenta. Esto no te lleva a la gloria. Esto satisface tu odio. El odio nace de cierta represión a placeres que no te podés dar. Posiblemente tus hijos te putean, te faltan el respeto, posiblemente tenés cuernos, posiblemente seas anorgásmica, pero si no, ese odio no puede justificarse de esta manera. Pero bueno, déjame decirte que yo pienso que sos una hija de puta. Este es mi pensamiento totalmente subjetivo. Podés demostrarme que sos una muy buena persona, una buena madre y estoy seguro que vas a la iglesia todos los domingos, te persignás y te confesás. Bueno, allá vos, eso no te hace buena para mí. Sos una reverenda hija de puta. Vamos a hablar de este tema. Y un tipo, gorila, si los hay, y que publicó en sus tapas de la revista Noticias con su jefe de redacción que era Edi Zunino, las peores tapas en contra de Cristina. Cristina teniendo un orgasmo, Cristina crucificada, Cristina golpeada. Jorge Fontevecchia, el dueño de la editorial Perfil, tiene un canal de televisión, tiene las revistas, las publicaciones, es un tipo importante. Él mismo opina sobre la guerrilla y sobre lo que fueron los años de plomo de la Argentina. En esta discusión, por suerte, mucho gorila, hasta mucho nene bobo que votó a Milley, no, este tema no lo tocan. Hubo poco trolaje el 24. Escuchemos a Fontevecchia. La guerrilla ya había sido derrotada y desarticulada hace años. Lo que efectivamente enfrentó fue el activismo en el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, que había sido electrificado, podríamos decir, por la revolución cubana y las luchas que se habían generado en esa época, como por ejemplo el mayo francés que había surgido hacia fines del 60, el año 1968. Al bajar los datos se ve de manera más precisa esto, de la totalidad de detenidos desaparecidos por la dictadura, 30% eran obreros, 21% eran estudiantes, 18% era otro tipo de empleados y 6% docentes, el 11% otro tipo de profesionales. El 63% desaparecido fue secuestrado en su casa y el 62% durante la noche, mientras se encontraba durmiendo en su domicilio. ¿En qué tipo de guerra la inmensa mayoría de las víctimas de un bando caen durmiendo en su casa y de noche? ¿En qué tipo de guerras las víctimas no son militares sino gente que trabaja y estudiaba? Además, este supuesto ejercicio rival de las fuerzas, este supuesto ejército, perdón, rival de las Fuerzas Armadas Argentinas, en su gran mayoría eran delegados sindicales, activistas políticos o dirigentes estudiantiles. Prácticamente, se puede afirmar que gran parte de su supuesto accionar militar era organizar a sus compañeros de trabajo y estudio sindical en actividades políticas. Hasta acá lo que decía Jorge Fontevecchia. Perdón, Martín, te voy a pedir un favor. Vamos a poner un audio, vamos a poner imágenes para quienes nos ven por YouTube, de el análisis sobre el video que publicó el gobierno de muy mal gusto y de mala factura cinematográfica, sobre el Tata Joffre que aparece ahí, sobre más que nada eso, sobre ese video, alguien que se dice ser un ex guerrillero y el autor del número 30.000 que es mentiroso, bueno, sobre esto, el video que publicó el gobierno no habla del golpe de Estado, impresionante, hablarán del 74 nada más. Pero vamos a contraponerlo con lo que decía Camps, con lo que decía Chilingo, vamos a escuchar esas voces, vamos a ver aquellos que nos siguen por YouTube esas caras, vamos al análisis solamente con audios, sin opinión, del video del gobierno del 24 de marzo. El Juan Bautista ustedes me conocen como el Tata Joffre. Tengo 15 libros escritos sobre lo que vivió mi generación. Eso era Fosín y así se fue seis meses antes y con la economía destrozada y yo ayudé a que se fuera. ¿Por el padre de la democracia? No, el padre de la democracia no, no Fioriti. La democracia argentina tiene madre, no tiene padre. La madre se llama Margaret Thatcher. ¿Cómo? No se contó de manera completa la historia por varias razones. Lastimosamente se hizo por plata. Porque no hice nada más que cumplir mi deber, el deber de argentino que enfrentó en forma abierta y franca la subversión, la subversión en el campo armado. También la tratamos de enfrentar en el campo cultural y en el campo económico. No, no fueron dos demonios, fueron dos ángeles caídos porque de ambos lados peleamos por la libertad y peleamos por la patria. Eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, al aeroparque, dormidos, o semi-dormidos mediante una leve dosis de un somnífero cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya está informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar. Yo participé en dos vuelos y soy responsable de 13 personas en el primero y 17 en el segundo. Y alguien dijo 30.000. Y dijo 30.000 como diciendo bueno, te cortes y la pongan 30.000. Fui yo. Porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos. No es que inventamos 30.000 como se dice tontamente o macabramente inventamos 30.000 porque no sabemos. El hecho de no saber es una denuncia en sí misma. Exacto, es una exigencia de la respuesta. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Para nosotros durante los 70 hubo una guerra. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales donde si hubo excesos fueron desbordes excepcionales. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. ¿Pero cuántos son? Se podrá discutir. No está en el número. El problema está en el hecho. Yo soy el primero en reconocer y listando aparte que hay en los datos. En ese periodo hubo chicos que fueron sustraídos. Algunos con la mejor intención de que este chico que iba a quedar acá en una casa desconocida cuando lleguemos a la casa de fulanito de tal que anda buscando tener familia que los señores tienen y un policía o un militar lo que fuera que en un acto así de calidad va y lo entrega. Es un desdito. Se pueden sanar y curar hace días del pasado. Entonces la mejor manera que podríamos encontrarnos todos los argentinos el 25 de mayo es que nos demos la mano y miremos todos juntos para adelante. Con diferencias pero miremos para adelante. No, 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 ese trato no no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Preferimos dar la vida antes de hacer ese trato. Es importante para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos, para todos, los de mis vecinos también no hacer ese pacto. Pero para todo eso nos tenemos que cuidar y saber elegir muy bien. Cuando veíamos recién al Tata Joffre Menem le dio la CIDE a ese hijo de puta. Menem representaba al partido justicialista. Menem representaba al peronismo. Menem conoció a Perón. Mirá lo que teníamos adentro, ¿no? Y hay dirigentes que justifican el menemismo y escupen al kirchnerismo. Con la vara del peronismo, ¿eh? admiten y justifican a Menem por el consenso de Washington en la caída del muro de Berlín, el hombre que vendió las empresas argentinas. Nacionalistas defienden a un tipo que se vendió a Bush y se abrazó a la reina Isabel. Es indefendible. Pero estaba dentro del partido, generado en el partido, alimentado por el partido, votado por el partido y rebotado por el pueblo en el año 95. Cuando Videla ya estaba libre y cuando se le dio un abrazo al almirante Rojas. ¿Cómo se puede con la vara del peronismo poder justificar a Menem y a gobiernos tan, pero tan prestigiosos en el mundo entero y acá donde se vivió feliz como Néstor y Cristina fundamentalmente. A Cristina andar denostándola por ahí. Pero hoy se genera esta discusión. Rebord, a quien admiro, piensa que esa etapa ya está superada. Se necesita volver a la ortodoxia peronista. El progresismo ya fue. Bueno, a ver, ¿qué dice mi querido Rebord? ¿Por qué la veo complicada? Porque estoy viendo que todo esto que digo yo no garpa. Mentira que garpa. Esto no garpa. Está empezando a garpar otra cosa que siempre vuelve y se muerde la cola y siempre renace y vuelve otra vez y es un eterno retorno de pelotudez. Y es el caucismo. Las causas. Vamos por las causas sin programa. Las causas flotando libres. Las causas como elementos locos que una vez satisfechos están resueltos. Yo no creo en esa construcción programática. No porque considera injustas las causas. Esto parecería difícil de entender. No porque está en contra de las reivindicaciones particulares, sino porque no coincido en el método. El caucismo es un problema. ¿Sabes por qué es un problema el caucismo? porque son todos mercaderes de indignaciones. Son traficantes de ofensas. Mercaderes de indignaciones, loco. Es gente que construye una representatividad, una sola indignación y dice yo de esto vivo. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Y aparte les digo algo más. Ya ahora entrando en la discusión real de la causa que se dice defender. Yo creo y puedo equivocarme por supuesto que puedo equivocarme. Pero yo creo que justamente los mercaderes de causas, los mercaderes de indignaciones terminan desfavoreciendo a la causa que dicen defender porque la fetichizan. Y cuando vos fetichizás una causa y la haces abstracta y la despojás de contexto y la despojás de todo y haces justamente solo caucismo pareciera que ahí se resuelve la totalidad de los problemas del mundo. ¿Se entiende? Es autosatisfactiva. No es política programática porque hacen de las causas fetiches. Entonces encima para colmo a mí lo que me pasa es que estoy en desacuerdo con la metodología para los propios intereses que dicen defender. Y esta es la discusión más difícil de dar. Bueno, por ese lado está Rebord y una parte del peronismo cansada ya de los fracasos entre comillas del progresismo dentro del peronismo. Pero hay otros que no admiten ni siquiera que el progresismo forme parte del peronismo sea doctrinario. Entonces allí caen en la crítica tipos como Axel Kicillof a quien lo vota el pueblo peronista por peronista. No dice voy a votar al socialdemócrata Kicillof voy a votar al marxista Kicillof voy a votar al keynesiano no, lo votan como peronista y lo que ejerce lo que se ve que ejerce es peronismo uno lo nota en la entrega de viviendas en estar al lado del pueblo en tratar de hacer la cosa más justa pero también por supuesto vemos que se lo ataca me parece que es contraproducente la unión entre muchos va a ser la fuerza la cosa mezquina de ahora posiblemente haga que nos reproduzcamos bueno pero no podes escupir sobre Axel tampoco sobre Santoro que importa de donde venga por eso yo lo respeto también a Santoro y a tantos otros dirigentes que vienen de otro lado que alguna vez pudieron estar en contra si yo también yo era antimenemista y antiluder pero por supuesto antimenemista si vos me buscas algo en la vida antimacrista antimenemista todo lo que signifique eso esa oligarquía de mierda a los cuales ellos ayudaron y defienden pero que dice Leandro Santoro noto a veces que el debate está demasiado cargado de bronca y una cosa es hacer una autocrítica y otra cosa es pasarse facturas enormes yo estoy podrido de escuchar compañeros que lo que están buscando es ver como hacen para capitalizar parte del electorado que se está desilusionando de algún dirigente nuestro es muy mezquina a la construcción y eso lo que termina es una fragmentación del espacio y te lo digo por experiencia personal no sé si me tengo que bancar algunas agresiones de parte de quien viene mi ley cada vez que me agrede es muy natural si nosotros representamos otra cosa ahora que compañeros y compañeras nuestras que se suponen que tenemos más o menos con matices y con diferencias la intención de construir un país más justo estemos viendo a ver este viene del radicalismo ¿entendés lo que digo? porque no lo digo por mí porque si nosotros en la ciudad de Buenos Aires logramos juntar 32% de los votos casi 600.000 personas porque trajimos gente que venía de afuera el peronismo ¡ojo! y por eso tenemos 10 diputados del peronismo en la ciudad de Buenos Aires y 4 diputados nacionales o sea porque logramos articular una cosa más amplia más grande entonces me parece que es un error estratégico andar verdugueando a gente que por ahí no cata la marcha peronista pero que tiene una sensibilidad parecida que es un poco el laburo que tengo yo de tratar de hablar con ese sector de la sociedad beso a todos bueno esto es lo que decía Santoro y el intríngulis en el que nos encontramos no es el momento al contrario lo que tenemos que buscar es compaginar algo donde todos estemos representados nadie tiene que escupir la ortodoxia peronista y nadie tiene que escupir la heterodoxia peronista la heterodoxia peronista tiene un arco enorme y muy valioso porque estamos pensando siempre todos desde la ortodoxia y desde la heterodoxia en el pueblo como protagonista así que es una cuestión a tomar en cuenta en estos momentos y no hacer circular el odio entre nosotros la exacerbación de ver a la oveja negra de castigar al que tiene un color distinto estamos con jorge rachid nuestro amigo jorge rachid como le va doctor leonardo greco que apretado que estaban al palco de las padres el otro día viste mirá sabes que te voy a contar una anécdota yo la conté ayer porque pasé el discurso de axel yo cuando lo veo entrar a la casa de las madres le digo axel mirá tengo te voy a hacer una toma desde que salís de acá de nuca desde que salís de acá porque te van a abrazar todos cuando salís a la calle es impresionante lo que pasa con vos te acompaño a subir al palco y lo que digas te lo voy a grabar de nuca porque seguramente vas a tener muchas imágenes de frente y lo mío sirve para tener una imagen un poco más más amena se ve la gente de frente desde vos que estás hablando bueno bueno me encanta ninguna cámara lo tomó no se transmitió esa parte estaba hablaba el padre de paco estuvieron hablando los intendentes estuvo hablando mario seco estuvo hablando la gente de Radio Madre estuvo hablando Axel Kicillof madres jóvenes eso no se transmitió después cuando volví a casa puse ese 5N puse el destape y no estaba esa imagen ¿qué pasó? y pasó lo que pasa habitualmente con algunos sectores que lejos de identificar el enemigo en un país como el nuestro que está en una masacre social y en una guerra global que se está desarrollando acá en función de a ver quién se queda con la Argentina en el saqueo del reparto de la guerra global que se está dando entre el mundo unipolar y multipolar hay algunos sectores que creen que pueden hacer políticas electorales chiquitas sectarias dogmáticas entonces como hacen es como por suerte un tipo que se maneja como una una víbora envaselinada no lo pueden agarrar y y él construye viste construye y eso crea algunos resquemores tanto es así que hay hay ministros de él que antes estaban militando en algún lado en alguna agrupación que se fueron de las importantes de Periolando y que siguen siendo ministros de él por una opción natural de que el periodismo es un movimiento pero fundamentalmente es un proceso de construcción del pensamiento político amplio generoso como ha hecho Axel con la multisectorial que acabó de incorporar incluso no sé si sabés la UTEP completa y ha conformado incluso una nueva secretaría que tiene que ver con el cooperativismo y el mutualismo que no ha cerrado mi ley a nivel nacional o sea Axel está funcionando como espejo de la situación nacional de desastre en que estamos transitando mientras mi ley destruye Axel construye y esto provoca algunas resistencias incluso internas porque ven crecer y hay algunos que se dedican a tratar de cortar el pasto antes de que crezca porque siempre son son chiquitos en la visión política claro pero qué mezquindad mira Jorge recién acabo de pasar claro lo decía Leandro Santoro a quien lo escupen por no cantar la marcha peronista pero nos dio muchos diputados de la ciudad de Buenos Aires con un porcentaje de más del 30% lo conocemos te acordás de la época en que era un nene y venía a venir cuando quieras y es un personaje muy importante ¿por qué escupirlo por dónde viene? ¿por qué si Axel es keynesiano hay que escupirlo porque no ascribe la ortodoxia peronista me está cansando la ortodoxia peronista yo de tu mano en la de Guillermo Moreno habría que preguntarse qué es claro pero yo habría que preguntarse qué es la ortodoxia pero bueno la doctrina la doctrina justamente hoy el gato me preguntaba en privado dice 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 este muchacho Guillermo que no quiere discutir con el yo discuto en cualquier momento porque en realidad el pensamiento de perón es por eso digo que es una construcción del pensamiento el pensamiento es el perón hoy el perón vigente es el perón filosófico no es es como Marx ya se murió ya está Marx no es Marx Marx es el capital es su visión del mundo como Adam Smith es su visión del mundo como cada uno de los pensadores es su visión del mundo pero tanto perón reconstruye la historia del tipo que dijo tierra y el tipo que dijo barco 500 años de colonialismo de todas las luchas que se dieron y la sintetiza de una construcción de pensamiento americano moreno mestizo criollo profundo que es diferente al pensamiento eurocentrista pero convoca desde ahí perón en la historia entonces no se trata quién es ortodoxo a quién convocó perón perón convocó a los radicales sabatini convocó a los socialistas de espejo perón convocó a los conservadores de baramugui es decir convocó a aquellos que podían ir armando la idea de lo que lo más importante a defender es la patria no peronismo antiperonismo claro claro bueno no se está dando ahora ese abrazo yo lo lamento de un lado si hay ganas de abrazar pero del otro lado no en todo caso si armar un frente después pero el peronismo el peronismo es una cuestión genética y ahí no hay forma de abrazar a nadie y lo tiene que resolver el peronismo bueno está bien pero así no ganamos nada y estamos en un momento muy peligroso bueno yo lo dije el otro día en el congreso del partido que me invitaron a hablar que yo no soy congresado yo dije hace 30 años que no vengo porque veo la debilidad doctrinaria instalada en el conjunto del peronismo porque en realidad el peronismo sigue siendo el hecho revolucionario del partido burgués o desaparece pero la construcción del pensamiento peronista esa construcción de patria más que a grande esa construcción disruptiva tenemos que terminar con los esquemas estructurales de la dependencia nosotros no llegamos al gobierno para gestionar llegamos al gobierno para justamente cambiar lo estructural para romper lo que es la dependencia hoy que ha agobiado desde el consenso de Washington hace 40 años que cada vez que tratamos de mover una pieza como es una democracia limitada al mercado intentan catalogarlo entonces como populistas terroristas o corruptos que otra vez ahora tienen que sacar ese nuevo latiguillo porque están obviamente masacrando al pueblo argentino en lo más brutal e inhumano que yo he visto desde la dictadura militar mi querido Jorge Rachid te mando un gran abrazo nos encontramos el miércoles que viene va a ser un placer como siempre Leo te mando un abrazo chao doctor felices pascuas bueno nos vamos con la colaboración de Camilo García acá tenés una recopilación de audios genialmente puestos y que te van a llevar a ciertas diarreas a ciertos problemas alérgicos ceguera balbuceos pero bancátelos esto va a servir como un buen tratamiento para que ese cuñado hijo de puta que tenés no vuelva a votar ni a Macri ni a Milay no voten a la derecha porque nunca trajo nada bueno en ninguna comarca del mundo chau hasta el miércoles que viene ruidazo frente al ministerio de economía Rafael García Paladecino contanos por qué qué está pasando Loli buenas tardes es la asociación de trabajadores del estado realizando un ruidazo en el palacio de hacienda se registraron 48 despidos pero con la promesa de que sean más en la misma situación que se vive en numerosas dependencias en numerosas áreas del estado donde están recortando donde están dejándose un trabajo o dejándose un efecto algunos contratos incluso ahora estamos cantando el lugar pero bueno el trabajo de que estando acá es una situación que se vive cuesta mucho escucharte Rafa cuesta mucho escucharte porque bueno cuesta un poco escucharlo ¿no? a ver demasiado genera mucha polémica ¿cuánta gente van a echar Delfina? ¿cómo es esto? hola Esteban ¿cómo están? están en revisión y esto ya lo venimos anticipando estamos hablando más o menos de 70.000 contratos ¿no? 70.000 contratos ¿no? ¿no? los que están en revisión ¿por qué? porque bueno a partir de en diciembre del año pasado estos contratos se renovaron por tres meses tres meses donde la bajada de línea era bueno hacer una digamos un análisis exhaustivo en todos los ministerios ¿no? entonces más o menos lo que están confirmando digamos fuentes oficiales es que sería entre un 15% y un 20% los gremios están hablando de una cifra más elevada están hablando ya lo llevan a estos 70.000 contratos a un 20% entonces ya nos daría más o menos un 15.000 contratos que a partir del 31 de marzo no serían renovados ¿no? desde el gobierno están hablando más o menos de un 15% así que podemos ver ahí el número de 10.500 sí, 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 sí y la realidad es que nosotros creíamos que íbamos a nuestro objetivo era alcanzar el déficit cero en el año 2024 y la verdad es que estábamos perfectamente y absolutamente convencidos de llevar adelante un ajuste fiscal el cual el cual obviamente tiene mucho de motosierra y tiene mucho de licuadora el cual obviamente tiene mucho de motosierra y tiene mucho de licuadora digamos si lo queríamos hacer rápido había que usar las dos cosas y hay mucho de licuadora y hay mucho también y mucho más en realidad de motosierra porque eliminamos la obra pública de cuajo algo de lo cual estoy profundamente orgulloso siendo que la obra pública es una gran fuente de corrupción de robo a la cual me imagino que toda la gente de bien debería oponerse por otro lado eliminamos también de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias también digamos echamos 50.000 empleados públicos no solo eso sino que además se dieron de baja contratos y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos además eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular y en ningún momento descuidamos la 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 política social seguramente debe haber muchos comerciantes escuchando agreement qué el consumo era mentira pero ahora la esperanza es real y te dicen que lo que existía era imaginario que el consumo que existía no existía que el salario que existía no existía que el empleo que existía no existía comida que vos podías comprar no existía que los medicamentos que vos podías comprar no existía que las vacaciones que vos te podías tomar no existían, que el teatro que podías ir a ver no existía, que el mueble que te podías comprar no existía. No representa, a mi entender, Mario Grinman, lo que les está pasando a los comerciantes diciéndote que lo que era real es mentira y lo que es mentira hoy te tiene que dar esperanza. Los argentinos hemos vivido 70 o 100 años con mentiras, con relatos haciéndonos creer que éramos el país de la fantasía, donde la luz era barata, el transporte era barato, todo era barato, nos tiraban las tantitas con el helicóptero, íbamos y consumíamos y nosotros sabíamos que eso era falso, que en algún momento se tiene que terminar. Llega González Fraga que ha demostrado ser un duro las declaraciones de los últimos tiempos. Hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Con mentiras, con relatos haciéndonos creer que éramos el país de la fantasía, donde la luz era barata, el transporte era barato, todo era barato, nos tiraban las tantitas con el helicóptero, íbamos y consumíamos y nosotros sabíamos que eso era falso, que en algún momento se tiene que terminar. Rodrigo Valdés, que es el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, en una conferencia, en la que va a estar más tarde también Javier Millet y el presidente, lo que está planteando Valdés es lo mismo que, como bien decís, había ya planteado el fondo, diciendo lo que importa no es solamente la cantidad del ajuste, sino la calidad del ajuste. Empezando a poner la mira en, ojo, está muy bien lo que están haciendo, está bien el sendero de ajuste fiscal, pero que tiene que ser un sendero que contenga, porque si no, termina todo absolutamente roto. Ahí están los textuales, mirá. Que el peso del ajuste no caiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras. Que el peso del ajuste no caiga desproporcionadamente sobre las familias trabajadoras. Es lo que planteó en este caso Rodrigo Valdés. Me gustaría saber qué tan pobres son los pobres. En el presupuesto familiar vos gastes más en comida y más en energía y menos en otras cosas, porque el país no va a crecer como para permitirte gastar más en comida, más en energía, combustible, gas, etcétera, y que mantengas tu gasto de ropa, tu gasto de entretenimiento, tu gasto de salida, etcétera. No puede ser. Hay que invertir en este país porque no sabe si no vuelve el populismo entre los dos años. Con todas las diferencias ideológicas que nosotros tenemos, logró instalar algunas consignas que le permitieron crear condiciones para llevar adelante este programa de ajuste. Que para mí en defasto lo está haciendo mal, está generando un daño innecesario, está provocando una ruptura del tejido social y del tejido productivo que probablemente tarde años en volver a reconstruirse. Pero la generó para ganar y para sostenerse. Exactamente. Entonces, yo lo que digo es, ¿cuáles son nuestros debates? El desarrollo económico, la distribución del ingreso, cómo logramos un plan de estabilización, cómo logramos un plan de crecimiento económico, cómo logramos un plan que mejore y recupere el ingreso de los jubilados y los laburantes. Tenemos que tratar de tomarnos en serio el debate de pensar un país, una Argentina distinta. No podemos estar todo el tiempo condicionados por el humor social y por las redes sociales. Pedir a Omar, que es el dueño de esta panadería, quien nos atiende muy gustosamente, que nos cuente exactamente cómo nace esta idea de vender la rosca en porciones. ¿Cómo le va? Buen día, buen día. Y para que salga, para que se venda, para los clientes, para tratar de que todos coman la rosca. Más que nada por eso. ¿Cuánto cuesta la rosca entera? La rosca entera está 8.000, la grande esa, la grande. Y 6.000 esta. Y porcione en 300 pesos. ¿Y sale la porción en 300 pesos? Sí, 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 prueban la gente, prueban, prueban, sí. Esto es debido, obviamente, a la crisis. La gente viene y así como le compra dos panes, dos facturas. Claro, esto nunca se hizo, nunca se vio. Están haciendo en todos lados lo mismo. Así que nosotros también lo hacemos ahora. Sí, Juan. No, eso mismo quería preguntarle al amigo. Nunca había hecho esto antes. Porque uno puede decir, no, bueno, es efecto de la crisis, pero la verdad que hace muchos años viene vendiéndose por porción. Es la primera vez que implementa la venta por porción de rosca. Exactamente, es la primera vez que implementa todo esto. Mientras, le voy a poner el auricular. Sí, sí, es la primera vez, sí. Nunca se hizo. Es la primera vez que se hace. Mirá. ¿Bajaron mucho las ventas en este último tiempo? Sí, buen día. Buen día. Sí, mucha, mucha, mucha. Sí, sí. Buen día, buen día. Sí, sí, bastante, bastante. Inclusive hasta ahora no se vendió rosca todavía. Hasta ahora no vendimos nada. Vamos a empezar Semana Santa. Tiempo de recogimiento espiritual para aquellos que somos de fe, que somos cristianos y católicos. Y nuestros legisladores han decidido que la Semana Santa la pasan de vacaciones con sus amantes o yéndose a pescar. Y no se queda nadie, por ejemplo, a bajar al recinto. Tenemos un bloque supuestamente opositor de 100 legisladores en diputados. Un importantísimo bloque de más de 30 en el Senado. Y ninguno se queda a bajar al recinto y petrificarse Semana Santa pidiendo tratar el DNU para terminarlo, ni pidiendo el juicio político a este gobierno de cipayos y traidores. Con lo cual estamos en un momento donde el gobierno actúa porque la cancha está libre. Y cuando uno no ocupa los lugares, los ocupa el otro. Toda esta discusión absurda que se está dando frente a la prepotencia de un gobierno absolutamente antidemocrático, legítimo de origen y legítimo en el contrato social con la sociedad que ha violado sistemáticamente y llevan adelante un plan de entrega colonial que llega a niveles espantosos y pornográficos, existe porque no existe resistencia por parte de los cuerpos orgánicos de las fuerzas de oposición en ningún nivel. Ni municipal, ni provincial, ni nacional. En este esquema, todo lo que está pasando, el gobierno lo va a multiplicar por 100. En esa teoría de multiplicación por 100, la sociedad lejos de reaccionar se va a amortizar. Y esta batalla va a durar mucho más de lo que corresponde, con muchos más muertos y heridos de lo que corresponden, y de los que debería pagar la sociedad argentina por el error inmenso que ha cometido de votar a su verdugo. A mí me daría mucha vergüenza, de verdad, ¿eh?, haber votado un tipo como Milley. A mí me daría mucha vergüenza. 24 de marzo cerrá el orto. Decirlo en un asado con tus 4 o 5 amigos fachos. Pero que la comunicación oficial muestre estro. De verdad seguimos hablando de si eran 30 mil, o eran 8 mil, o eran... ¡De verdad! Si había un hijo de puta que en una casa reivindicaba a los militares, lo cagábamos a trompada, porque estaba reivindicando a tipos que se violaban a las mujeres. Ya está, loco. Hagan lo que quieran, sigan... Hagan mierda la economía de la Argentina, más mierda de la que ya lo hicieron. Dejen más gente pobre en las calles. Hagan lo que quieran, cáguense en la soberanía política. Vendan el sur, vendan los clubes. Pero, ¿no pueden tener un poquito así de piedad? ¿Un poquito así de piedad con algo que no tiene razón de ser ya hablar en el año 2024? ¿Qué pretenden? Se ha decidido, finalmente, cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner. Así que dejará de llamarse como tal. Y, efectivamente, se le dará paso a un nuevo nombre. En Caput... Y la radio es pura imaginación. Pasan cosas. Ebe de Bonafini... Entonces nos imaginamos todos. La loco del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, porque es mucho más educativo, mucho más formativo. A dónde llega la radio, no puede llegar nadie, nadie. Radio. Radio.